... Se trata de 80 luminarias, que bueno, de alguna manera fue premiado este proyecto en el marco de este concurso que nosotros hacemos en el MIEM, que editamos todos los años y que bueno, ya vamos apoyando más de 110 proyectos a lo largo y ancho de todo el país, es un programa que ha funcionado realmente muy bien. Se ganó, pero además con la particularidad que nos teníamos que presentar con la Comisión del Barrio. Esa es una comisión sumamente pujante, un barrio que se ha poblado mucho, hay una movida cultural muy fermental, Chihuahua está tomando un rumbo sumamente interesante, es una de las playas únicas de la región por su condición nudista y naturista, eso también le da un turismo especial y creíamos que merecía la inversión que se acaba de hacer, porque tiene un valor turístico, pero sobre todo porque se está poblando todo el año. Es de los barrios que más se ha crecido en nuestra jurisdicción y por eso hicimos esta inversión, articulamos con la Comisión de Vecinos del Barrio, es una inversión del Ministerio de 800.000 pesos, pero la Intendencia a través del área de electromecánica puso otros 600.000, en definitiva se hace más de 1.300.000 pesos de inversión, que si no fuera por la Comisión de Vecinos del Barrio no hubiera sido posible, porque las bases del concurso implicaban la participación de una comisión de vecinos. La Intendencia respaldó esa coordinación y ese proyecto con el equipo de electromecánica, con todos sus técnicos y también con parte de la inversión, ¿no es cierto? Acá todos pusieron un poquito y todos pusieron un poco de voluntad, eso es bien importante porque rinde más la plata y se hacen las cosas mejor. Este es un lugar privilegiado, fíjate que del otro lado del arroyo, aquí al lado, estamos recibiendo, esta semana yo tengo una reunión con uno de los inversores que va a ser un proyecto de fraccionamiento de más de 150 hectáreas, de altísima calidad, quiere decir que la zona, el desarrollo también del departamento no solo va hacia el este, sino también viene hacia el oeste con proyectos importantes, ¿no? Que generan trabajo, generan oportunidades, generan riqueza, y eso es lo que tenemos que estar respaldando. ¡Gracias!